Petro traicionó a la guerrilla y Boric es un Pinochetito. Así respondió Ortega a las críticas a su régimen en Nicaragua. El presidente colombiano lo comparó con Pinochet por la persecución a la poetisa nicaragüense Yoconda Belli, mientras que el mandatario chileno le envió una nota de protesta por llamar criminales a los carabineros de su país. Sigue viva la controversia por los cuestionamientos que hicieron los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Chile Gabriel Boric al régimen de Aníbal Ortega en Nicaragua. El jefe de Estado colombiano criticó la persecución que está apareciendo la poetisa nicaragüense Yoconda Belli, que a través de su cuenta oficial de la red social X denunció que funcionarios del gobierno de facto en el país centroamericano la despojaron de su vivienda en Managua. Es una casa que para siempre contendrá recuerdos de mi energía creativa. La huella de mi libro es el paisaje que más amaba, lo que era queda en mí, afirmó. Ante el hecho de represión reaccionó Petro condenándolo y descalificó a Ortega donde llegó a compararlo con el otro era dictador en Chile, Augusto Pinochet, que sometió al país austral entre 1973 y 1990, tiempo en el que hubo decenas de miles de desaparecidos, así como una inclemente persecución a los artistas que lo criticaban. Toda mi solidaridad para Yoconda Belli, poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, ahora perseguida por Ortega. ¡Qué paradoja! Aquí en Chile recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba, y Ortega hace lo mismo que Pinochet, publicó en su cuenta de X. Durante su discurso en el 44 aniversario de la Constitución de la Policía Nacional de Nicaragua, el jefe de régimen reaccionó a las críticas del mandatario colombiano, que abandonó la lucha armada a inicios de la década de 1990, en un proceso de paz que se llevó con la extinta guerrilla del M-19 de corte nacionalista y a la que perteneció para desde entonces dedicarse a la política dentro de la legalidad. Petro, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó a traicionados a sangre. «Demostra, Petro, que tienes algo de dignidad y expulsa y cierra las bases yanquis que tienes en tu país», afirmó. Insistió que el jefe de Estado colombiano había traicionado las luchas subversivas en Colombia, que fueron víctimas de los gobiernos proimperialistas, y se refirió al jefe insurgente de las extintas FARC, pero Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, tiró pijo a quien él condecoró con la Orden Sandino en la clandestinidad. Esos son los imprescindibles. Los otros se convierten en basura y después de la lucha que ellos encabezaron, como Petro, concluyó Ortega. Pero las críticas del dictador también las dirigió contra el presidente chileno Gabriel Boric, cuyo gobierno envió una nota de protesta por criticar al cuerpo policial de carabineros. «Vos sos un pinochetito», le llegó a decir al mandatario del país austral, que ha sido reconocido como un líder de izquierda en el país austral. «Se han molestado porque dije que son criminales, los militares chilenos y los carabineros han sido asesinos que asesinaron a todo un pueblo, a todo un proyecto hace 50 años. Cuando dieron el golpe de Estado en contra del presidente mártir heroico Salvador Allende, sostuvo». La Cancillería chilena citó este martes al encargado de negocios de Nicaragua para entregarle una nota de protesta por las críticas del presidente Ortega al cuerpo policial de carabineros, de quien dijo que estaban formados para asesinar al pueblo. El diplomático Gadiel Arce, la máxima representación nicaragüense en Chile, fue citado en la sede del Ministerio Chileno de Relaciones Exteriores en Santiago. Ortega dijo que Póric dice que viene de la izquierda porque lo apoyaron en la lucha electoral, fuerzas de izquierda y fuerzas populares. Juraba que iba a castigar a los asesinos de jóvenes de la juventud chilena y no lo ha hecho. Destacó que la juventud revolucionaria de Chile siempre está dando la batalla y ha estado dado la batalla, porque saben que Chile no es una democracia. Chile sigue encadenado a las leyes que dijo Pinochet, si que encadenado el imperialismo sostuvo.